Música Buenas tardes, quiero que traten y van a lograr acompañarme en esta canción. Pueden ser aplausos, pueden ser tocándose las piernas o como ustedes gusten. Y sin parar, es un ejercicio de no parar. Van a intentar cantar conmigo. Dos. A, o, e, o, a, o, o, a, o, e, o, a, o, o, no se detengan. No se detengan. Todos somos musicales. Un, dos, tres, y pa. Mi abuelo, Rafael, médico, ginecólogo. Cada vez que terminaba su día laboral, llegaba a su casa, tomaba la guitarra, cantaba muchas canciones y componía canciones también. A los cuatro años, a mis cuatro años, él fallece. No recuerdo mucho, pero sí tengo algunos destellos de esas canciones, de esas melodías y de su voz. Recuerdo la primera vez que vi una de sus guitarras. Llegué a la casa de mi abuela, le pedí permiso, la tomé y comencé a rasgar esas cuerdas. Estoy seguro que sentí lo mismo que él sintió la primera vez que tocó su guitarra. Desde entonces, la música forma, me acompaña y es parte de mi vida. Trabajo con la música, disfruto la música y hago música. Estuve en conservatorios, fui a clases de guitarra, pasé del metal al jazz, estuve en bandas, canté. Y ahora, la música es mi herramienta de trabajo diario. Antes de comentarles a qué me dedico, me gustaría que se tomen un segundo para pensar. ¿Qué es la música? ¿Qué rol tiene la música en nuestras vidas? Porque hay días que llegamos a nuestro trabajo o a nuestra universidad con una canción pegada en la cabeza. Porque a veces nos emocionamos sin darnos cuenta y el por qué. Nosotros, los seres humanos, antes de nacer, percibimos la música. La panza de nuestras mamás es un ambiente sonoro. Nosotros percibimos el ritmo cardíaco de nuestras madres, su respiración e inclusive las vibraciones en ese líquido amniótico. Recordamos texturas y melodías. Aún cuando somos bebés, nos calmamos al escuchar las voces de nuestros padres o canciones que inclusive nos cantaban cuando estábamos en las panzas de nuestras mamás. ¿Por qué será? La música nos acompaña a nuestro desarrollo. Así como tenemos un desarrollo sensorial, un desarrollo cognitivo, un desarrollo motor, también tenemos un desarrollo musical. Todos podemos aprender música, todos podemos vivir la música y todos podemos construirnos a través de la música. La música nos da una estructura, marca el ritmo de nuestra forma de caminar, nuestras inflexiones y nuestras melodías para hablar. Yo hablo muy diferente a todos ustedes y es música mi forma de hablar también, aunque hablemos español. La música también nos acompaña en ese desarrollo de nuestras emociones. Entonces, comencemos a pensar en otras posibilidades de que la música sea parte de la vida de muchas personas. Ahora bien, la música también, si yo les digo ahora, después de hablar del nacimiento y hablar de la parte de nuestro nacimiento, un aspecto importante. Que todos tenemos una historia musical. Esa historia musical nos acompaña. Es como nuestro soundtrack del día a día. Esa música nos va a acompañar y nos va a contar siempre cosas importantes de nosotros. También nosotros somos en la música. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro inconsciente está sentado en una matriz sonora. Por cuando nosotros hacemos música o escuchamos y resonamos con la música, somos en la música. Me gustaría contarles una pequeña historia para resumir estos cuatro ejes que acabo de comentar. Y es lo siguiente. Cada año, cuando cumplo años, desde que recuerdo, mi mamá me canta una canción. Lo hace hasta el día de hoy. Y dice así. Esta canción es muy importante para mí. Es parte de mi historia, es parte de mi personalidad, es parte de mi vida. Me tranquiliza también. Inclusive, hoy se me ponen los pelos de gallina, como decimos en Costa Rica. ¿Y por qué? Por múltiples razones. Yo he buscado esa versión en internet y ninguna resuena igual a la de mi mamá, desafinada y arrítmica. Por otro lado, me gustaría comenzar a contarles el por qué decidí comenzar con este proceso. Cuando yo estaba en el colegio, en mi último año del colegio, me gustaba mucho la música. Me gustaba mucho la guitarra, me gustaba la medicina y me gustaba la psicología. Pero empecé a buscar una forma de juntar todas esas cosas. Buscando en internet, encontré algo muy importante que me llamó la atención. Viajé en el 2006 a Argentina, en un viaje que duró aproximadamente 6 años y medio para sacar mi licenciatura. Y ahora bien, ¿por qué no romper el paradigma actual terapéutico y que la música sea nuestra aliada en mejorar la calidad de vida de muchas personas? Y es aquí donde les cuento a qué me dedico. Yo soy musicoterapeuta. Veo las caras de ustedes y realmente no me sorprende. Porque en el día a día en mi país, son las mismas caras de... Los jóvenes, mis amigos, me responden, ¿con qué se come eso? Ah, es poner olores y tocar la guitarrita. Yo me río y respondo, ok, está bien. Los adultos mayores me dicen que eso es un poco hippie, que es muy difícil de entender y que ya no es tan eneada para estar tocando el piano. Mientras que los científicos, los médicos u otros terapeutas me preguntan si es una disciplina científicamente comprobada y de qué manera pueden ellos incluirla en sus dispositivos terapéuticos. La musicoterapia es el uso de la música y sus elementos para abrir canales de comunicación y desarrollar la creatividad y expresión de muchas personas. A través de distintas experiencias y sonidos, vamos a restablecer en objetivos no musicales, cognitivos, emocionales, físicos y sociales. Hacemos música, tocamos instrumentos y todas esas experiencias nos van a permitir restablecer, reentrenar y potenciar habilidades de muchos niños, adultos y jóvenes para así mejorar la calidad de vida. Actualmente, yo trabajo en Costa Rica en tres grandes ejes de la musicoterapia. En mi clínica privada trabajo con niños y adolescentes diagnosticados con autismo, con Asperger, con trastornos de desarrollo, problemas cognitivos, inclusive déficit atencional. Y lo que hago es, a través de la música, como un juego y como una herramienta no invasiva, poder habilitar la experiencia y la capacidad de desarrollar habilidades. También trabajo en un hospital general público, el Hospital México, donde estoy realizando un dispositivo de musicoterapia para ayudar a los jóvenes con cáncer en sus capacidades de afrontamiento de enfermedad. Y por último, estoy en constante trabajo de poder incluir la musicoterapia y dispositivos musicales en las comunidades en riesgo de jóvenes en riesgo psicosocial y violencia. Ahora bien, hablamos de emociones, hablamos de historia y hablamos de música. ¿Pero qué pasa con la música en nuestro cerebro? La musicoterapia ha avanzado a muchos pasos, grandes pasos para entender por qué la música incide en nuestro cerebro. Antes, pensábamos que la música solo activaba un área de nuestro cerebro, o solo un hemisferio, el conocido como el hemisferio artístico. Pero no. La música, al tocar o escuchar, activa ambos hemisferios y muchas áreas de nuestro cerebro, lo cual hace que hay muchísimas más conexiones neuronales. Y esto nos permite reentrenar, restablecer y potenciar funciones en esas personas que son beneficiadas de un proceso musicoterapéutico. En nuestro lóbulo frontal, la música nos ayuda a autoregularnos, a trabajar nuestras funciones ejecutivas, a nuestra resolución de conflictos. En nuestro lóbulo temporal, el lenguaje. La capacidad de procesar ese lenguaje. En nuestro lóbulo parietal, lo que tiene que ver con nuestra marcha y con nuestra dimensión espacial. Y en nuestro lóbulo occipital, nuestras emociones e inclusive nuestra vista. Este paradigma, que es lo que vengo yo a hablar ahora, es importante para mí explicar por qué vengo a conversar con ustedes. Un paradigma, ¿por qué? Porque venir de otro país de Sudamérica, trayendo una disciplina que es muy nueva, inclusive a nivel mundial es muy nueva, en donde un país que el paradigma terapéutico es tan cuadrado, tan ortodoxo, por decirlo de alguna manera, ha sido un gran desafío. Actualmente, somos tres musicoterapeutas que trabajamos día a día por restablecer este cambio, por potenciar la música como una herramienta terapéutica y por beneficiar a muchos niños, adolescentes y adultos de nuestro país. Este paradigma es muy importante y me gustaría invitarlos a que en su diario vivir empecemos a pensar la música más allá de lo estético, más allá de poner la radio, más allá de simplemente bailar la música, y si no pensar en qué posibilidades tiene esta en nuestra comunidad. Dando creatividad, generando espacios musicales para la comunicación. En nuestras familias, comenzar a trabajar la creatividad, hacer música, animarnos, aunque no aprendamos a tocar piano, violín o guitarra, poder jugar con la música, componer, crear. Estamos muy inmersos en la tecnología, en nuestros celulares. Es volver la comunicación a través de una herramienta que tenemos en el día a día y está en todos nosotros. A nivel de las escuelas, para mí ha sido muy difícil también como hombre ir a las escuelas y hablar con los padres acerca de los casos de sus hijos, de cómo estos van avanzando y cómo con una herramienta diferente como puede ser la musicoterapia podemos lograr que tengan una mejor calidad de vida y puedan adaptarse sin importar sus dificultades o su discapacidad. Y además, individualmente los invito a empezar a acercarse a esa música. No tienen que aprender un instrumento musical, pero pueden animarse a crear, a proponer, a escuchar en sus trabajos, en sus escuelas, de que la música también nos va a contar mucho porque es portadora de muchos mensajes y portadora de muchas emociones. Ahora bien, me gustaría invitarlos a ustedes a pensar el paradigma no como algo imposible. Cambiar ese paradigma puede ser una montaña muy alta. Pero si nosotros tenemos nuestros gustos, nuestros pasatiempos, nuestros hobbies y conocemos distintas profesiones, distintas personas que están trabajando y logramos juntar ambos mundos, vamos a estar trabajando todos los días de una manera muy enriquecedora, muy contentos. Entonces, esa montaña, aunque demos pasos pequeños para ir subiendo a ella, van a ser pasos muy satisfactorios. Me gustaría que ustedes continúen escribiendo su historia, pero que lo hagan con música. Muchas gracias.